Ya dejamos atrás el verano y hemos de ir apartando toda esa ropa, todos esos complementos y toda esa manera de vestirnos, de peinarnos y de maquillarnos tan típicamente del verano. Ahora vienen otras cosas y lo cierto es que el mundo de la moda cada vez nos hace nuevas propuestas, nuevas maneras de maquillarnos, de peinarnos, de vestirnos, porque ya sabéis que el mundo de la imagen da muchísimo y es uno de los más imaginativos y creativos. Estamos en una de las escuelas que tenemos en Barcelona con más prestigio, del que salen muchísimos profesionales preparadísimos, precisamente en ese sector, en el sector de la imagen. Y estoy con Jordi Justribo, él es el director creativo de Cazcarra. Cazcarra It Mash Group desde hace muchísimos años es marca de referencia, es sello de buena escuela de formación de nuevas generaciones que van saliendo de maquilladores y de personas especialistas en la imagen. Como decíamos Jordi, llega otoño, nuevas propuestas, ¿verdad? Así es, sabéis que aparte de ser la primera escuela de maquillaje en el territorio español y una de las primeras a nivel europeo, pues Cazcarra somos fabricantes de producto. ¿Eso qué implica? Pues estar al día, estar al día en cuanto a producto para nuestros profesionales, para que el profesional pueda trabajar con un producto de calidad, pero también con un producto de actualidad. Es por ello que cada seis meses puntualmente lanzamos unas colecciones en las cuales se ve representado cuáles son las tendencias que se van a llevar en cuanto a maquillaje. Como bien decías, rompemos radicalmente con lo que es lo que veníamos viendo hasta ahora en cuanto a verano y buscamos una imagen mucho más cuidada, un poquito más elegante, un poquito más sofisticada para esta época de otoño-invierno. Es cierto, entonces, que el otoño y el invierno también son épocas que dan mucho juego, porque siempre pensamos que los colores los hemos de dejar solo para primavera y verano. Sí, yo creo que incluso da mucho más juego que el verano. El verano es como más fresco, como más desenfadado y en invierno pues como que tenemos actos en los que pues como que encaja un poquito más el arreglarse, el sacarse un poquito más y el aplicarse un poquito más de maquillaje. Y las colecciones de invierno a mí personalmente acaban gustándome más. Yo estoy delante de uno de los mejores maquilladores que tenemos en Barcelona y como yo me maquillo yo sola, siempre es como un examen. Bien, tú eres una persona que asesoras desde hace muchísimos años a profesionales del mundo de la imagen y también formas a nuevos muchachos, gente o chicos y chicas que quieren dedicarse al mundo de la imagen. ¿Por qué es tan importante ese primer impacto? Bueno, es con lo que nos quedamos en realidad. Esa primera imagen, ese primer impacto, como tú bien dices, muchas veces es lo que se nos queda marcado y es muy bueno el poder cuidarlo. Pues un poco el objetivo de nuestros alumnos, tanto a nivel de maquillaje como de asesoría de imagen o como de peluquería. En todas las áreas lo que buscamos es cuidar esa primera imagen y el poder transmitir muy bien a nuestros alumnos cómo adecuar el día a día de esa imagen. Yo me imagino que muchas veces te comentan muchas señoras, es que yo no me sé maquillar, es que no me sale bien. Yo creo que todo es práctica, pero también, y ahí es donde entra la creatividad que tú llevas ya trabajando desde hace tantos años, el saber sacarse partido a uno mismo, con cuatro cositas. El saber sacarse partido y el saber jugar un poco con el maquillaje, o sea, tomarse el maquillaje como un complemento más. Es decir, igual que jugamos cada mañana con qué me pongo, con qué zapatos lo combino, con qué cinturón lo combino, qué collar me pongo, pues el maquillaje es un poco lo mismo. O sea, dependiendo un poco del look que vaya a llevar, voy a aplicarme una cosa u otra. Lógicamente dentro de cada uno, de cuál es el estilo de cada uno, pero siempre podemos jugar un poco para no aburrirnos. Vamos a hablar de esa nueva colección que llega ahora para este otoño-invierno. Ten Images es el sello de Cazcarra en esa línea de productos que sacáis al mercado. ¿Qué vamos a encontrar? Mira, buscamos una colección, la hemos creado pensando sobre todo en París. Nos trasladamos a París, jugamos también con el efecto de las bailarinas, una mujer muy romántica, una mujer muy dulce, transparencias. Pues bueno, una colección muy sensual y muy elegante, la verdad. En cuanto a colores, buscamos sobre todo el reflejar en esta colección un color que es el color de moda de este año, que es el color Marshala. El pantone cada año saca un color, y en este caso es el color Marshala, que se ha visto reflejado mucho en esta colección. El Marshala, para que nos entondamos, es un color similar a un color teja, un marrón rojizo, que realmente se está viendo mucho en moda, tanto a nivel de estilismo como a nivel de cabello, y lo vemos también reflejado en maquillaje. Entonces vamos a ver unas sombras muy luminosas, por ejemplo para ojos, labios un poquito más mate, pero todo jugando en esta tonalidad de rosas y granatosos. Entonces, esta imagen de mujer de años 40, años 50, que hemos visto estas últimas temporadas, aquella mujer pin-up tan femenina, ¿hemos de romper con esa estética y buscar algo nuevo? Empieza a desaparecer un poquito esa imagen de ojo más rasgadito y demás, y buscamos formas como más suaves. Todo tiende a un maquillaje con el que estar cómodo, con el que estar a gusto y no sentirse disfrazado. Lo que buscamos sobre todo es naturalidad y que nos aporte una belleza natural a cada uno. Es un poco lo que busca esta colección. Ojos un poco misteriosos, seguimos con esa mirada profunda, esa sensación ahumada, pero dejando un poco los tonos oscuros y trabajando con tonos quizá un poco más volátiles para la mirada. ¿Serán importantes las sombras de ojos este invierno? Es importante, además nosotros apostamos por una sombra de ojos mucho más natural, con una pigmentación mineral. Es importante no solamente a veces el color, sino también el producto. En este caso, al ser pigmentos naturales, pigmentos minerales, pues es un producto recomendable, incluso en aquellas personas quizá con más reacciones alérgicas o más sensibles, ¿de acuerdo? Es un producto muy luminoso, que es otra de las tendencias. En cuanto a ojos, buscamos mucha luz, colores profundos, pero que nos aporten luminosidad. Nos tenéis acostumbrados los maquilladores a que este año no hay raya, este año sí hay raya del ojo, ¿con qué vamos a jugar este invierno? Jugamos con que no hay raya, rompemos completamente con ojos estructurados. Lo que buscamos es todo lo contrario, que el ojo sea como muy volátil, como que los colores se fundan entre sí y que realmente aporten belleza a la mirada, potenciar la belleza natural y sobre todo buscando formas más bien redondeadas. No esos ojos tan agresivos y tan marcados, sino buscar una belleza como más natural. ¿Sigue siendo el rímel estrella en el maquillaje? Eso sí, y de hecho en esta colección, aprovecho para decirlo, hay una máscara de pestañas excelente, con un aplicador de precisión y que realmente consigue un efecto espectacular. Es un poco el punto que quizá le falta a este ojo, como te estaba explicando, son sombras quizá más livianas, más ligeras, pero la fuerza que quizá le falta a esas sombras la conseguimos con la máscara de pestañas, que sigue siendo más y más y más, y contra más intensa es la máscara y más intensa es la pestaña, mucho mejor. Bueno, vamos a hablar de labios. Yo me imagino que este año, como tú dices, este color que nos proponéis va a ser el estrella, ese tono que juega entre el rojo y el marrón, ¿no? Sí, de hecho es el color que lanzamos también en cuanto a barra. Es un color marsala, como decíamos antes. Sí que es verdad que nos olvidamos completamente de quizá labios más frescos, como veíamos en verano, más glossy, más luminosos, y lo que buscamos son tonos más opacos, más pensados para invierno, texturas más bien mates, pero a la vez con un acabado agradable en el labio, porque muchas veces pensamos que labiales fijos me va a resecar el labio. Tenemos que olvidarnos ya de eso, realmente podemos conseguir acabados fijos y acabados mates, pero con una larga duración hidratada sobre el labio. Estamos viendo durante el reportaje imágenes de una fiesta que se hizo hace unos días, una dala de presentación en el molino. Cuéntanos en qué consistió. Lo que buscábamos era una presentación en exclusiva para nuestros profesionales, para la gente que trabaja con nosotros y para los maquilladores y toda la gente del gremio que realmente nos conoce y trabaja día a día con nuestro producto. Juntamos a más de 200 personas de toda Cataluña, gente de Lérida, Tarragona y Girona, y lo que buscábamos era presentarles de primera mano esta colección. Lo que hicimos fue un show de maquillaje en el cual pudieron apreciar de la mano de todos los maquilladores del equipo estas tendencias, era un poco lo que buscábamos. Entonces no se sube solamente el mundo de la mola, del diseño, de la alta costura, no solo se sube a las pasarelas y a los teatros, sino que también los profesionales del maquillaje aprovecháis vuestra profesión para crear shows. Al final es un arte, como tú decías, como la moda, como el diseño, y lo que buscábamos era encima de una pasarela plasmar estas colecciones, lógicamente acompañado de moda, acompañado de tendencia. En esta colección, por ejemplo, hemos tenido la suerte de contar con Jordi Dalmau, un diseñador catalán de vestidos de novia sobre todo, y con Marco y María, unos diseñadores canarios espectaculares, con unos diseños increíbles. O sea que al final lo que buscamos es aunar la tendencia del maquillaje con la tendencia y con los colaboradores que habitualmente trabajamos con ellos. Os podéis imaginar que yo siempre que veo a Jordi le pido que me haga crítica constructiva sobre la manera de maquillarme, me imagino que esto todas tus amigas, vecinas, conocidas, familiares, mujeres, siempre te hacen las mismas preguntas. Vamos a darle cuatro consejos a quien nos esté viendo en casa. Se autoponga la etiqueta de torpe en maquillaje, de no tener suficiente creatividad o una mano suficientemente hábil para el maquillaje. ¿Qué le podemos decir para que este invierno se maquille con Tenimash? Mira, yo siempre digo que al final nos tenemos que conocer muy bien, y lo que tenemos que buscar, que yo creo que todas sabéis qué es lo más bonito que tenéis o qué es lo que a lo mejor no es tan fácil de destacar, pues buscamos precisamente eso. O sea, tenemos un ojo bonito, vamos a potenciarlo. O sea, olvidémonos de lo demás. El ojo es lo que más nos gusta o lo que más queremos destacar, pues centrémonos en el ojo. Que a lo mejor tenemos el ojo más pequeño, lo tenemos un poquito hundido, pero en cambio tenemos un labio resultón, pues potenciemos eso. Si al final todos tenemos algo que potenciar y yo es un poco lo que digo siempre. O sea, potenciemos nuestra belleza natural, no nos ofusquemos en voy a intentar copiar esto o ser tal persona. Seamos cada uno lo que somos y potenciemos lo más bonito que tengamos. Y así es como realmente al final nos sentimos a gusto y triunfamos con el maquillaje. Yo creo que lo que hay que hacer es quedarse una tarde en casa, cogerse todo el maquillaje, practicar, 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 y ya al día siguiente sales un poquito más preparado con toda esa nueva gama que ha lanzado Temimash para este otoño-invierno. Bueno, muchas gracias como siempre Jordi. Yo ahora os podéis imaginar que me quedo contigo porque tengo muchas preguntas que hacerle para poder aprender a ser un poquito más guapa. Yo creo que el maquillaje es una gran arma para la mujer y que le sirve no solo para sentirse más guapa, sino para estar más segura y más feliz también. Totalmente. De hecho, tenemos muchas clientas que nos lo dicen y que nos lo transmiten lo a gusto que se sienten muchas veces usando un producto. Por poner un ejemplo, hace poco nos llegaba una carta de una clienta, no recuerdo ahora la zona, con vitíligo, y nos pedía que por favor que no retiráramos nunca un producto en concreto porque a ella le ayudaba mucho a superar el complejo que pueda tener con las manchas. El maquillaje al final se usa para eso, no solamente para embellecer, sino también para superar alguna que otra patología que podamos encontrar en la piel y realmente ayuda a muchísimas personas a seguir adelante en el día a día. No quiero acabar la entrevista sin dejar de preguntarte. Todos los productos Temimash, que detrás está el sello Cazcarra, ¿dónde los encontramos? Los encontráis en los centros de cosmética, en los centros de estética y de peluquería que trabajan con nuestros productos. Normalmente los podéis encontrar en nuestros centros, pero también en nuestra tienda online y en nuestra web, los podéis conseguir. Pues ya está, rápido a internet o a alguna de las tiendas que hay en Barcelona y nos compramos esta nueva temporada, esta nueva propuesta que nos hace el Grupo Cazcarra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, sabéis que siempre sois bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.